Jano Black quiso celebrar su reciente renovación con el Atlético de Madrid en la intimidad. Una comida con compañeros y amigos en su casa de la capital de España para festejar que ha firmado un contrato con el club rojiblanco. Asistieron compañeros de equipo como Diego Costa o Stefan Savic. Además sorprendió la presencia de Luka Doncic, exjugador del Real Madrid de baloncesto que milita ahora en los Dallas Mavericks de la NBA. O'Black y Doncic son los dos eslovenos y les une una gran amistad de sus años viviendo en Madrid. La cuenta oficial del Atlético compartió la imagen colgada por O'Black en su cuenta oficial de Facebook. Celebrando la renovación, escribió el club colchonero. Let's block a this, why?